micrófono abierto, la entrevista tráfico ZMG. Hoy en micrófono abierto tenemos a David Zamora Bueno, director de obras públicas de Zapopan. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias David. Pues bueno, gracias por la entrevista y bueno, cuéntanos cómo cómo recibiste en este caso la obra pública de Zapopan en esta nueva administración. Bueno, en términos generales, un promedio de doscientas contratos en ejecución con problemas serios financieros, pero bueno, hemos estado retomando las acciones más importantes, se ha empezado a pagar a gran parte de los proveedores y tenemos programado proseguir con esta política, ¿No? De cumplir con los compromisos que dejó el municipio con la industria de la construcción y los colegios de ingenieros. Muy bien, ¿Y cuál es la prioridad de tu área de obras públicas para este gobierno municipal? Mira, la 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 prioridad como obras públicas no hay que perder de vista que es un área de servicios que atiende todo tipo de infraestructura. Si hablamos ya de programas específicos, pues obviamente el gran rezago que tiene es el municipio de infraestructura bática y por eso hemos iniciado acciones específicas en las mesas coloradas, en parte de Lomas de la Primavera. Todo lo que es el rezago atendiendo los polígonos que están establecidos en los programas sociales de extrema pobreza, pues van a ser definitivamente nuestras prioridades. Esto sin dejar a un lado por las colonias como Santa Margarita, el Coli, las águilas, en sí, el programa que se está estructurando, que no es un programa, se toma de base como un programa anual, pero estamos haciendo una proyección a tres años para poder sensibilizar los alcances que vamos a tener, obviamente va a ir en función de los recursos que se vayan asignando, pero sí con una secuencia lógica. Te platico, por ejemplo, dentro de los programas sociales, me voy a remitir a Lomas de la Primavera. Se construían calles, pero sin ninguna articulación, es decir, una calle a las dos manzanas, otra calle, y así viceversa. A la hora que tú quieres meter el servicio de seguridad a la policía, pues camina cien metros en pavimento, otro cien en terracería, otro cien en pavimento, por exagerar el ejemplo. Entonces esto te imposibilita la introducción de todos los servicios, me refiero a salud, a tienes un incendio, etcétera. Y lo que estamos pretendiendo con esta programación, te digo, a los tres años que corresponde al gobierno del licenciado Pablo Lemus, es que queden estas zonas articuladas. Si bien es infinita la cantidad de recursos que se requieren, pero sí que cuando menos transversalmente podamos prestar todos los servicios básicos del municipio, de manera articulada, y obviamente dejar una planeación con estudios y proyectos para que las siguientes administraciones continúen con esta planeación. David de Zamora Bueno, director de obras públicas de Zapopan, acompáñenos a la pausa, y en breve regresamos para seguir platicando de este tema de obras públicas en Zapopan. Continuamos en la entrevista con David Zamora Bueno, director de obras públicas de Zapopan. David, antes de la pausa, conversamos de las obras que se efectúan en las mesas y lomas de la primavera y en en el municipio de Zapopan, zonas mal planeadas y abandonadas históricamente. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el avance que se espera de obras públicas de Zapopan en esta zona? Mira, ahorita afortunadamente dentro de lo que es el presupuesto federal y el presupuesto que se logró con el gobierno del estado, estamos hablando ya que tenemos etiquetadas inversiones arriba de los cincuenta y cinco millones de pesos. Esto va a permitir, te digo, ya atacar en un sentido lógico, pero sobre todo, no como se comenta que buscamos puras obras para los vehículos. La verdad es que se está buscando la integración peatonal de toda la zona. Estas por sus mismas características y topografías son zonas totalmente irregulares, con pendientes muy pronunciadas. Entonces la estrategia es privilegiar principalmente al peatón, que el peatón pueda caminar seguro por su zona, que pueda la vialidad estar totalmente iluminada, que sus banquetas permitan y sobre todo los cruces con medio de dispositivos como son los volados, que podamos garantizar que una señora en sillas de ruedas, que una persona con limitantes para caminar, pues pueda trasladarse sin ningún sin ninguna preocupación de que algún vehículo vaya a hacer impacto con ellos. Esa es la apuesta, insisto, no tanto privilegiar al vehículo, sino privilegiar principalmente al peatón, que esa es la la política que ha establecido el alcalde, de que demos prioridad a lo que son las zonas peatonales. Y obviamente, pues esto va integrado con que la vialidad esté perfectamente iluminada. Si nosotros logramos articular, me refiero a lo que te explicaba en un principio, de que sean circuitos donde puede entrar la policía, bueno, pues que también puedan peatonalmente ser zonas seguras. Ahora, esta política de peatonalizar no va a ser exclusiva de estas zonas. En toda gran parte del municipio se tiene junto con el área de movilidad un programa para rehabilitar banquetas, rehabilitar esquinas, e insisto que se sustituyan los sistemas de alumbrado que en algunas zonas son totalmente deficientes. Así es, es importante que pues la movilidad de la ciudad siempre comience como la pirámide, lo indica, primero, primero con el peatón. Y bueno, en estas zonas de las mesas y lomas de la primavera, David, también pues son muy afectadas en épocas de lluvias, lo vemos en las imágenes de las inundaciones y bueno, ahí se aprecia cómo pues quedan totalmente desbaratadas las calles. Me imagino que también están por ahí previendo una buena instalación hidráulica para pues sacar toda esa agua que corre por esas calles y que destruye, destruye en este caso, pues la movilidad en la zona. Sí, definitivamente, mira, tú recordarás que hace algunos años en el programa Todos con Agua, pues se abrieron la mayor parte de las entidades en estas, hasta introduciendo los servicios básicos, lo que es el agua potable, el alcantarillado, sin embargo, pues a pesar de las compactaciones que que se hicieron, pues tienes pendientes superiores a los a los treinta grados, donde cualquier precipitación, pues te lleva el relleno con el que tenías. Por eso veían imágenes donde en ese tipo de pendientes, en específico, hay una calle Comitlo, que invariablemente, pues con cualquier precipitación y con la pendiente que tienes, pues arrastra todo. Entonces, ahorita nos dimos la tarea de con equipos propios, renivelar para que en lo que se inician las obras formales, que ya empezamos con dos calles de aproximadamente, entre las dos estamos hablando de un tramo de cuatrocientos cincuenta metros, en lo que se inician, bueno, cuando menos ahorita la estamos dejando transitables. Ahora, estamos revisando la infraestructura hidráulica que esté funcionando, porque la idea es utilizar por la misma topografía, puro concreto hidráulico, de manera que esto ante cualquier precipitación, obviamente en varias zonas, vamos a transitar todos esos escurrimientos hidráulicos por la misma vialidad, dejando obviamente canalizaciones hacia los extremos de la vialidad, para que los tirantes puedan ser los mínimos. Se está revisando en algunos puntos, vamos a establecer puntos de control, donde esas avenidas son más fuertes, para poder controlar esos escurrimientos. Hola, ¿qué tal, David? Ajá. Hola, ¿qué tal, David Zamora? Te saluda tu servidora Marilú Valverde. A la hora de Marilú. Muy buenas noches. Aquí tengo una duda. Una de las obras importantes, inconclusas de la anterior administración, es definitivamente, creemos, avenida aviación, que se convierte en base aérea, y conecta con la carretera Tezistán. Es correcto. Sabemos que es un tramo muy dañado, y que es de urgente intervención, ¿qué tienen planeado para esa zona? Mira, como primer número, hay que hacer el paso inferior sobre las cruces con las viales del tren. Definitivamente, tienes el riesgo latente de un accidente con el carrocarril, es prioridad de este gobierno, estamos, lo absurdo, lo absurdo es que ni siquiera se habían hecho los proyectos ejecutivos para este tipo de obras. Estamos arrancando ya con la elaboración de los proyectos ejecutivos para hacer ese paso inferior que es obligado, y obviamente terminar esos tramos que con el pretexto de que ahí va un nodo vial que va a interceptar también lo que va a ser lo futuro avenida Inglaterra, no se pavimentó. Definitivamente se tiene que corregir, corregirse, tienen que hacer los proyectos ejecutivos, y obviamente inyectar, tenemos varias opciones, vía principalmente consejo metropolitano, recursos para hacer ese cruce urgente. Ahora, en la otro extremo, dejaron etiquetadas acciones que ya están licitadas y están, ya iniciaron la semana, esta misma semana, del tramo del antiguo camino a Tezistán, hacia Juan Gil Preciado, se está rehabilitando, se van a dejar los cuatro carriles centrales, estamos tratando de rescatar la mayor parte de árboles que existen, y hacer obviamente las laterales. Estaría pendiente para programarse dentro de recursos dos mil dieciséis, que así ha sido la instrucción del alcalde, el tramo de donde empieza la propia base aérea, hasta el antiguo camino a Tezistán. Sí, una zona, una zona bastante complicada, bastante dañada, y de, y siempre, siempre bastante carga vehicular ahí. Y bueno. Perdón que te interrumpa, en esa zona es relevante, en gestiones del alcalde, logró que se etiquetaran recursos para Ramón Corona, que si bien, dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, es una perpendicular que te desfoga gran parte de los fraccionamientos que van a dar avenida aviación, y que si tú vas ahorita a la zona del TEC de Monterrey, pues está totalmente colapsada. Adicional, la particularidad que tiene esta acción, es que se continúa la ciclovía que está en Santa Margarita, que la cual, pues obviamente hay que rehabilitarla, se hizo con muy mala calidad y tiene tramos totalmente destrozado. Muy bien, y otro tema importante es la cuestión de los baches, sobre todo en cartera Tesistán, que ha sido pues una vía en donde ahorita se construye la línea tres del tren ligero, pero que pues en los últimos años no ha tenido una rehabilitación, y pues es la la entrada o la salida de muchos de los nuevos fraccionamientos, de los nuevos desarrollos que hay en el municipio de Zapopan, ¿hay pensado también o hay etiquetado algún presupuesto pues para bachar o para reparar más o menos esta importante vía? Sí, definitivo. Valdría la pena separar un poquito las cosas. Hay una área de servicios públicos municipales que tengo conocimiento que se acaba de licitar, ya están en proceso de adjudicación, ya bastantes toneladas de asfalto, y sé que una de las prioridades es dar una pasada a ese tramo. Ahora, es importante precisar que hay tramos en esta, sobre Juan Gil Preciado, que definitivamente la estructura del pavimento está tan dañada que hay que sustituirse, y que ese sí está considerado tramo de sustitución por parte de obras públicas. Ahora, es importante comentarte que dentro de las acciones que se están considerando, definitivamente es reparar machuelos, banquetas, y tramos de vialidad, donde se está ahorita desviando el tráfico para la construcción del tren ligero. Bueno, otra duda, ¿qué obras se realizan al momento en el área de zona, digo, de Valle Real? En la zona de Valle Real, ahorita se está construyendo una incorporación franca hacia el periférico. Ahorita recordarás que hay un puente sobre Juan Palomar, el cual, por razones fuera del diseño original del puente, se hizo de doble circulación. Esto ha generado un sin número de accidentes, porque definitivamente no es el diseño original, y con la incorporación directa, que estaríamos hablando, si tú vienes del trompo mágico, hacia periférico, tú tendrías una salida hacia el lado derecho, para incorporarte al retorno que está a la altura de la, una agencia de autos, ahí Chevrolet, para ser preciso, y te incorporarías directo a Juan Palomar. Entonces, con eso regresamos, ya está así negociado con vialidad, regresamos a las condiciones originales del puente, que es estrictamente de Juan Palomar, para incorporarse hasta la zona real. Ahora, ¿qué otras acciones se van a realizar? Esta propia que hablamos de de aviación, pareciera que, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que pasa es que es todo un circuito lo que se está atendiendo, si consideramos esas, se amplió un carril en frente de la Toscana, vamos a rehabilitar, porque también el alcalde consiguió los recursos para rehabilitar Santa Margarita, desde Avenida de los Maestros hasta Periférico, y son una serie de acciones que hemos estado negociando, incluso con el TEC de Monterrey, con los propios vecinos, que van a permitir en su conjunto la articulación de toda la zona, y que esa también va ligada a otra acción que se está proponiendo en el Consejo Metropolitano, que es el paso inferior de la avenida Cinco de Mayo, en San Juan de Ocotano. Eso es muy importante, también liberaría mucho, mucha carga vehicular por esa, por esa zona, que bueno, se concentra mucho, y bueno, ahora con los nuevos fraccionamientos, una vía que ha desahogado, pues desde luego el servidor público, y al cruce con Santa Margarita, bueno, pues se colapsa, se colapsa ahí la circulación. Hay un detalle importante que comentarles, hemos tenido mesas de trabajo muy provechosas con la Secretaría de Movilidad, y con el apoyo del actual secretario, al cual agradezco a don Servando, y que coincidimos con la pirámide que tú comentas, de que el peatón es primero, después el peatón, el segundo, tercero, cuarto, el peatón. ¿Con qué objeto? Tú sabes que nos dejaron autorizados un sinnúmero de edificaciones, vía trámites en obras públicas, vía el Tribunal de lo Administrativo. Nos estamos acercando con todos estos empresarios, con el afán de tratar de enderezar un poquito las cosas, y los acuerdos que se han llegado es que las acciones que Movilidad les estableció en materia vial, y me refiero a tanto los vehículos como banquetas, como la articulación peatonal, se hagan a la par de lo que están levantando sus edificios, y no esperarnos a que terminen para ver si los señores hacen el favor de hacer esas acciones. Vamos a firmar acuerdos con cada uno de ellos, ya en lo personal, con varios de los puntos más conflictivos ya se hizo, el alcalde trae una agenda muy directa con este tema, para que a la par no se abre el edificio, e insisto, no se va a permitir que sigan construyendo si a la par no hacen la articulación peal que les instruyó la Secretaría de Movilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información y por esta entrevista, David Zamora Bueno, director de obras públicas de Zapopan, queda el micrófono abierto porque pues siempre sigue habiendo temas, temas interesantes que tienen que ver con la obra pública y la movilidad en este importante municipio de Zapopan. Muchísimas gracias, David. Muy agradecido, estamos a la orden y definitivamente hay muchos temas pendientes que valdría la pena platicarlos, porque insisto, no todo es estas obras viales, hay centros culturales y otras acciones clínicas que se tienen considerados a ejecutar en este en esta administración. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también que nos sintonizaron en esto que fue el tráfico ZMG Radio. Esto ha sido todo en tráfico ZMG Radio. Radio.